El niño chiclayano Juan Pablo Silva, de tan solo 7 años de edad, representará al Perú en el Torneo Panamericano de Ajedrez, que se realizará en Chile del 21 al 29 de julio. Serán más de 100 ajedrecistas en la categoría sub 8 quienes buscarán la clasificación al mundial de este deporte. Juan Pablo va representando al país, va representando al Perú en este torneo. Nosotros vamos con el objetivo de hacer un buen papel, esa es la prioridad, hacer un buen papel, pero también buscar la clasificación al mundial, porque este torneo panamericano nos puede dar la clasificación al mundial de ajedrez. Entonces vamos también con esa firme idea, él está preparándose ya, actualmente está entrenando 5 a 6 horas diarias, va al colegio, pues una tarde se dedica al entrenamiento. Su entrenador Omar Mezones precisó que Juan Pablo se enfrenta a diversos competidores del continente americano y está seguro hará un extraordinario papel. Julio va a entrenar ya full time, desde el 1 de julio va a entrenar todo el día para que pueda hacer el mejor papel posible en este torneo panamericano. Sí, él tiene, sí, sí, ciertamente, Juan Pablo, bueno, tiene campeonato, el Festicún de Monsefú dos años seguidos. Aún falta más apoyo para otros talentos locales que desean prosperar en este deporte ciencia. Gracias. 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 Gracias.